Minutos, buenas tardes, buenas tardes Patricia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Patricia, estamos informando sobre una reciente explosión en Nueva York, en Bajo Manhattan. Esto está en evolución, y esta situación que hay en Estados Unidos, que hay una explosión, siempre se piensa lo peor en acción terrorista. No, y después que un avión se cae, aún sea mejor. Y una acción de propósito de un copiloto que se hace lejos de los Estados Unidos. ¿Qué se está comentando? Esto es de hace minutos. Se dice, Patricia, que no obstante una presencia masiva de bomberos, el fuego se está propagando rápidamente y el pánico como que empieza a apoderarse de las personas que están en la zona. Sí, mira, pues en realidad esto es algo, como ustedes dijeron, que lo que hemos visto ha salido hace 17 minutos por la Internet, 13 minutos máximo. Esto es algo que está en desarrollo, es una situación fluida. Y lo que se está hablando fue una explosión debido a gas, ¿no? Que ya ha pasado, hay que recordar que en la ciudad de Nueva York, en el centro de Nueva York, hay edificios muy viejos. Y no necesariamente, pues están, todos estos ductos de gas están necesariamente cumpliendo con todos los requisitos que existen en el momento, ¿no? Eso es lo que se está hablando, que fue una explosión debido a gas, ¿no? De la manera que sonó, de la manera que ocurrió y del fuego que vino después. O sea, que al principio... Imagino que lo que he visto también en los cables, claro, yo no estoy en Nueva York, estoy en Washington, es que todo es un lugar en el Village, donde es un restaurante, pero también hay apartamentos, hay muchas tiendas, boutiques, y prácticamente toda esa gente, pues, se han evacuado porque el calor es muy fuerte y el incendio, pues, aún continúa. Lo que quiere decir, Patricia, es que en principio no se asume la tesis de un atentado terrorista. Lo que se está viendo, como es una situación tan fluida, lleva todo lo que yo he visto hace 13 minutos, la ABC, la NBC hace 12 minutos, el New York Daily News, que obviamente está en Nueva York, hace 33 minutos, ¿por qué? Porque ellos reciben la alerta que le hacen a los bomberos, así como reciben a los policías, y por eso pueden llegar las cámaras tan rápido que están en Nueva York a darle cobertura, por ejemplo, a los medios nacionales aquí en Estados Unidos, debido al temor ese que existe, que ustedes mencionaban, que pueda haber un nexo o estar ligado a algo terrorista o hecho por terroristas. Las cadenas nacionales de televisión van directamente al lugar de los hechos y creo que hace como unos 5 o 6 minutos, hora real comenzó, tal vez 10 minutos comenzó la cobertura por medios nacionales. Patricia, hemos estado dando seguimiento bien estrecho a la rápida solución, si podríamos hablar de solución, si podríamos hablar de solución o por lo menos una indicación clara de qué pudo haber sucedido en el accidente aéreo del vuelo que iba entre Barcelona y Alemania, entre Alemania y España, entre Düsseldorf y Barcelona. Y esto obviamente ha traído profundas reflexiones en torno a la seguridad ya no física y protocolar de las aerolíneas, sino de la psicología, de la psicológica por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir estos aparatos. Efectivamente, yo creo que ya pues entramos otro factor más a todo este paradigma y pánico generalizado que existe en todo, pues porque cualquier medio de transportación, estamos hablando de trenes, estamos hablando de lugares públicos, estamos hablando de aviones, en fin. Lo que se sabe, se le ha pedido ayuda al Buró Federal de Investigaciones o el FBI aquí en Estados Unidos, debe ser, o presumo que debe ser a la cuestión personal, porque ellos se especializan mucho en el perfil de este tipo de personas, si es que se suicidó, por qué se suicidó, en fin. O si es un asesino en masa, porque esto es un asesinato ya de grandes dimensiones, ¿no? En ese sentido, el FBI puede ayudar en cuanto a poder producir un perfil de esta persona que cometió esto. En cuanto a lo que hablabas de, por ejemplo, las medidas que se toman de seguridad, las aerolíneas estadounidenses, por ejemplo, si va a salir alguien de la cabina, el piloto, ya sea el piloto o el copiloto, no sé si ustedes se han percatado, se pone como una valla, que es el carrito este que lleva la comida en los aviones, y una de las aeromosas se queda detrás del carrito o entra directamente a la cabina. La cabina nunca está con una sola persona. Eso, en esta investigación, o digamos en esta noticia, no es un reglamento necesario para las aerolíneas europeas, o sobrevolando territorio europeo. Patricia, finalmente vemos que Estados Unidos dice que amplió su ofensiva militar en Irak, y que inició oficialmente una cooperación implícita con Irán. Ah, porque no había cooperación. ¿Eso cómo cae, eh? Que la cooperación con Irán... Correcto. Ah, bueno, mira, si te refieres al conflicto de Irak... Correcto. ...y las fuerzas iraníes, o un general que está comandando, pues, a los iraquíes en este caso, que quieren tomar Tikrit, ¿no?, que era la ciudad, digamos, del antiguo de Saddam Hussein. En ese sentido, pues, sí, eso es una colaboración, y es un juego político-militar que están jugando todos los que quieren eliminar al Estado Islámico. Patricia, final, final, final. La comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, el CELA junto con UNASUR, el Grupo 77 más China, exigen derogar el decreto de Estados Unidos contra Venezuela, y pide que ambos países inicien un diálogo. ¿Cómo ha caído ese apoyo a Venezuela de estas instituciones? ¿Qué dice Washington? Bueno, en Washington se dice lo que están hablando muchos de los analistas y expertos, a tan solo que pocos días, dos semanas menos, de que empiece la Cumbre de las Américas en Panamá. Es que este diálogo va a ser o es bienvenido por Estados Unidos, pero así debe ser igualmente bienvenido por todo el hemisferio, donde no haya doble estándar, en el sentido de que los derechos humanos, eso por un lado, debe aplicar a todos los países por igual, incluyendo a Venezuela. Así que, bueno, el que esté en contra de las sanciones va a ser parte, o gran parte, de las conversaciones de la Cumbre de las Américas, pero qué mejor foro para discutir toda la complejidad de la situación por la que está atravesando Venezuela. Gracias, gracias Patricia. Patricia Dalmasi desde Washington.